En la entrada vieron las terribles imágenes de un autobús con peregrinos que chocó esta mañana contra una vivienda en el Estado de México. El saldo es de al menos 19 muertos y 30 heridos, detallaron autoridades de esa entidad. El accidente carretero se registró en el paraje conocido como Guarda de Guerrero en el municipio de Joquizingo, sobre la carretera Joquizingo-Malinango. Primeros reportes detallaron que el autobús que transportaba peregrinos que viajaba al santuario de Chalma se quedó sin frenos, por lo que se impactó directamente a la vivienda. La Cruz Roja Mexicana apuntó en redes sociales que movilizó al lugar de los hechos personal paramédico de 10 ambulancias de delegaciones como Toluca, Lerma, Metepec, Tenancingo, Ixtapan de la Sal y Huizquiloca.